suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando como no del partido de ayer de champions que hemos jugado en dudragao contra el oporto y que hemos ganado por cero goles a uno en mi opinión de manera no merecida ustedes sabéis de sobra el que sigue a este humilde canal 100% del barça que aquí demagogia la justa yo siempre defiendo al barça y a este escudo por encima de todo y de todos y lo que voy a decir a continuación os puedo asegurar que no lo vais a ver en ningún otro canal de youtube del barça analizando bien el partido de ayer 90 minutos que hemos jugado en dudragao en mi opinión no hemos merecido ganar es que la victoria del barça ayer y hay que ser sincero en la vida no ha sido justa para nada alguien me puede decir a que hemos jugado ayer a que ha jugado el barça de xavi ayer alguna táctica clara hubo ayer partido de barcelona contra el porto es que yo no he visto ninguna yo no he visto ninguna táctica ayer no fuimos capaz ni una vez de armar una jugada asociativa ni una jugábamos a lo que salga es que para empezar al principio cuando nos ha presionado el oporto comienza el partido pues empezamos a jugar a tirar balones a tirar balones a lewandowski y ojo yo no critico esa manera de jugar en mi opinión todas las maneras de jugar son respetables yo no soy de esos culés que dicen o el estilo barça o no hay más fútbol o el estilo barça o todos los estilos son malos que por cierto a día de hoy con xavi el único partido que hemos jugado el estilo barça fue la final de la super de la supercopa de españa de arabia contra real madrid el único que xavi lleva más de dos años entrenando al barcelona y el único partido que ha hecho estilo barça adn barça 30 minutos la primera parte de ayer junto a lo porto a tirar balones a la min y a joe felix que por cierto ya está ya está yendo claramente de más a menos y xavi bueno en la rueda de prensa eso es la champions es difícil pero vamos a ver xavi vamos a ver dos años no fuiste capaz de clasificar al equipo a la siguiente ronda dos años hemos dicho pues no pasa nada el barça venía de un mal momento tenía una mala plantilla cosa que el año pasado tampoco era verdad porque año pasado sí que hemos tenido plantilla como mínimo pasar a octavos de final y no lo ha logrado xavi por su falta de experiencia del banquillo pero este año con los fichajes que hemos hecho es que hemos jugado contra lo porto tercero de la liga de portugal no hemos jugado contra el city de guardiola o el bayern hemos jugado contra lo porto ojo un equipo bueno pero tampoco es top top de europa eh y si no fuera por los centrales el partidazo que ha hecho cunde ayer es monumental y al agujo el pobre todo con calambres no podía ni andar y terstegen parando todo y los fallos de los delanteros del del oporto y las buenas decisiones del árbitro si ayer nos toca otro árbitro y nos comemos un penalti un árbitro que no está acertado ayer y comemos un penalti y empatamos o perdemos el partido os digo xavi ya no tiene excusa xavi ya no tiene excusas este año y seguimos sin jugar a nada a nada y es que el problema del barça es que eso el adn es que el barça adn ¿dónde está el adn? no lo veo con xavi digo el único partido final supercopa españa del área contra real madrid el único en dos en más de dos años pero que el problema no es eso es que no dominamos ninguna faceta de juego no sabemos jugar al adn no sabemos jugar a tirar varones no sabemos jugar al contragolpe no dominamos ni una faceta de juego con el señor xavi no dominamos ni un estilo de juego con xavi ni uno pero es en la temporada pasada hemos ganado la liga jugando a la defensiva pocos culés se atreven a decirlo acaso la liga la hemos ganado con estilo barça que yo no he visto el estilo barça desde que se fue lucho de barcelona donde hemos ganado el triplete y el único partido aunque he visto el estilo barça con xavi lo voy a volver a repetir a ver si alguien no se ha enterado todavía o tiene la venda el único partido con xavi el estilo barça final de la supercopa españa en arabia contra real madrid el único que no pasa nada xavi no pasa nada si no juegas al estilo barça no pasa nada si ganas los partidos jugando a la defensiva no pasa nada que lo más importante en el fútbol es ganar como dijo el otro día yo cancelo es mejor ganar jugando mal que perder jugando bien si a pesar de todo esto ayer hemos ganado jugando mal pero el problema es que si jugamos así siempre no vamos a ganar partidos aquí donde está el problema no solo es cuestión de jugar mal o bien el problema es que si jugamos como hemos jugado ayer en la champions de 10 partidos ganamos 1 y aquí está el verdadero problema y es que me da igual que salgan ahora mismo los xavi lovers a atacarme a decir que no soy del barça que soy malista camuflado quítate esa camiseta este este escudo lo voy a defender por encima de todo por encima de xavi de todo y de todos ahí lo dejo y otro problema que añadir se ha visto claramente ayer el problema del pivote orio romeu no tiene nivel de estos partidos grandes de champions se ha visto clarísimo y ojo no estoy criticando a oriole tú no te puedes criticar a un jugador que valió 5 millones de euros para nada estoy totalmente agradecido al esfuerzo que ha hecho oriole pero el barça tiene que fichar un pivote top en enero tiene que venir un pivote top si queremos aspirar a algo importante esta temporada sobre todo en europa llegamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que robert lewandowski que por cierto va a perder el próximo partido contra granada pero va a llegar por suerte al clásico acaba de solucionar uno de los mayores problemas que tiene el barcelona en la actualidad robert lewandowski atención ha logrado convencer a kimic de jugar en el barcelona en el próximo mes de enero la misma fuente asegura que ya hay total acuerdo entre kimic y barça y el mejor volante del mundo el crack alemán va a ser el nuevo pivote del barcelona a partir del 1 de enero del próximo año 2024 sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos